Seguimos hablando con Elian López, que llegó aquí a los Estados Unidos en una tabla vela, y se una a nuestra mesa desde Cape Coral, aquí en la Florida, Jorge Martínez, que es otro cubano que en el 2014 también hizo la hazaña de cruzar el Golfo en una tabla vela. Y tengo aquí un conflicto, ¿no? Me dice Elian que te conoce y Jorge, no sé si tiene memoria o no, ¿de dónde lo conoce? A ver. Jorge llegó allá a la casa un domingo, un verano, pidiendo, si yo conocí en Varadero, ¿quién vendía un equipo de windsurf? No te creo, no te creo. ¿Te acuerdas de eso? Ya te acordaste, ¿no? Dale, dale, dale. Y recuerdo que estuvimos conversando bastante tiempo ahí, porque me llamó la atención, Jorge no sabía navegar en windsurf cuando empezó con la aventura esta, y le estábamos explicando. Pero fue a ti el que yo te compré la tabla. No, no, no. Pero yo te puse en contacto con la persona que te vendió la tabla. Oh, ok, ok. Por eso es que mi memoria no, ¿tú sabes? A mí me llamó mucho la atención, porque es una travesía difícil, y hay una evolución en el windsurf, perdón, desde que uno empieza a aprender a levantar la vela, a lograr que la tabla planee, y que desarrolle cierta velocidad, y Jorge estaba dispuesto a... Yo me acuerdo, yo me acuerdo, no me acuerdo mucho, yo sí sé que yo fui a Varadero, estuve caminando por la orilla, porque yo necesitaba mi tabla en aquel entonces, yo no tenía equipos tan buenos, yo no tenía nada, entonces cuando yo hice, le pregunté a varias gente, y me indicaron hacia donde tenía que ir, pero no, ¿sabes? Es que hace muchos años, son como muchos años, y realmente no sabía, no sabía. Yo no sorría tampoco, cuando va a mi casa, yo con el mayor entusiasmo, le empiezo a explicar todas las cosas, y después esta persona a quien yo le recomendé que fuera, es que él me comenta, ese muchacho lo que quiere es una tabla para irse del país, ¿cómo que irse del país y no sabe navegar? ¿Y llegó? ¿Y cuando tú te enteraste que él llegó? Yo lo vi por una, me mostraron la entrevista, y dice, miren ese muchacho lo que ha hecho, increíble, súper. Yo no, mira, bueno, yo pensaba sorprenderte, y me acaba sorprendiendo todo a mí, porque cuando yo vi la noticia por la mañana, yo automáticamente, la persona que la posteó, que tiene, es Leslie, no sé cómo se llama ella, yo tengo el nombre, se llama Laidin, Laidin Cabrera. Ah, Laidin, una prima, una prima. Ya, yo veo la noticia, chequeo a ver si es verdad, entonces entro y automáticamente le escribo, digo, mira, yo voy a contactar a todas las personas que me ayudaron a mí, de, porque ella necesitaba, estaba desesperada por tu condición médica, de que, porque uno de los que vinimos, lo encontraron en el agua y a él se lo regresaron, entonces yo estaba preocupado, independientemente que no, no te conocía ni nada, no importa, porque yo sé lo que es estar en el medio mar, yo estuve cuatro días ahí, pero pues, no sé, a lo mejor me tuviste de referente, bueno, si es que no sabía navegar, llegó, yo pienso que, pero increíble. Cuéntame, y por qué a ti no te, no te devuelven a Cuba, porque tú lograste llegar a tierra. ¿Yo? ¿Sí? Pero si, nosotros nos entrevistamos hace como, yo fui a tu programa. Yo sé, yo sé, pero yo tengo, ya yo soy un señor mayor que se me olvidan las cosas. Tú lograste, espera, porque fíjate. Yo logré, yo logré, yo logré, recuerda, mira, yo creo que fue una de las primeras entrevistas que me hiciste contigo. Tú no tienes memoria, ahora que no tienes memoria soy yo. Yo me acuerdo de Lester Moreno, de Eugenio, que fueron de los primeritos y que en esa época no los deportaban, o sea, recibieron aquí como héroes, etcétera, todo cambió después y entonces yo siempre decía, bueno, pero imagínate el reto de que para que no te deporten tienes que tocar tierra, ¿no? Ya, sí, correcto. Un breve recordatorio. Recordatorio, disculpa. Yo llego, recuerda, éramos tres, llega a una en nueve horas, avisa a la Guardia Costa, salen a buscar a los otros dos. Yo, ese que aparece por una de las imágenes, ese soy yo, sale a la Guardia Costa a buscar los, encuentran al otro en el agua, unos pescadores, se lo tienen que entregar a la Guardia Costa porque es ilegal, ellos no pueden hacer nada, simplemente avisar a las autoridades y aún yo estaba escondido, perdido, cada vez que veía un avión o vendía, yo no sabía nada, yo simplemente cada vez que veía un avión, un barco, algo que se me acercaba, aunque estaba muy, muy deteriorado, no quería que nadie me rescatara en el agua y yo luché mucho, mucho hasta que encontré las Islas Marquesas, yo tuve un tiempo delirando, o sea, mi historia fue bastante difícil, yo nada más traía un pomo de agua, diez paramelos y así logré tocar la tierra. Tremendo, ¿no? Tienen que hacer un libro, ¿no? Porque la contiquia es de juguetes al lado de todo esto, hicieron cuatro libros, pues ustedes se reúnen todos desde el éster, si nos está viendo, Eugenio. Pero qué vueltas da este mundo, me he quedado impresionado que, bueno, tenemos, yo no sé, yo no te conocía en el sentido, ahora sí, ahora más o menos me recuerdo, creo que fui a tu, me llevaron a tu casa, yo fui a tu casa, creo que es en el mismo varadero, como tres o cuatro líneas después de la playa y había como una cerquita y creo que también tú estabas ese día y me indicaste, mira, yo realmente no tengo equipo ni nada, pero te puedo recomendar a alguien, ve a verlo, tú sabes, a tal lado, cómo funciona y más o menos, recordándome bien, sí recuerdo. ¿Tú traías también un teléfono celular? No, ese fue uno de los problemas que yo tuve. En aquella época, mis dos amigos tenían sus celulares, ocho años atrás la tecnología no era como ahora y entonces había una aplicación que se llama Navitel, entonces en Navitel yo le puse las coordenadas. Eso me acuerdo como me lo contaste, mira, ahora me rememoraste la memoria, valga la redundancia. El momento en que, porque ahora que sigue y que las comunicaciones son distintas, primero ese de que tú llamas a tu familia en un ultimato. Yo tengo el teléfono colgado acá en un estuche estanco de plásticos estos que se puede mojar y en un momento estos que estoy navegando empiezan a llegar notificaciones. Eso indica que hay cobertura telefónica. Ah, eso te iba a decir, en medio del mar no hay cobertura, ¿no? No hay, no hay. Si en cuanto yo sentí eso, bueno, ya aquí tenemos una posibilidad. ¿Estás cerca de alguna tierra? No, yo sabía la distancia que estaba de tierra porque el GPS lo estuvo registrando todo el tiempo. Pero si no hay cobertura, el teléfono no es un teléfono, es otra cosa. Y ya a partir de ahí, entonces, era mi tabla, mi aro salvavidas, ¿no? Y empieza la comunicación. Y ya después de pasar un tiempo, por la velocidad que yo andaba, por la fuerza del viento, me empiezo a percatar de que no iba a llegar a tierra. Y si yo no llegaba a tierra, no creo que iba a aguantar a otra noche como ya estaba. Lo de Jorge, cuatro días en el mar, eso debe haber sido algo horrible. Porque la noche, la noche arriba de una cosa está. No, también la edad. Tú tienes 48, me digo. 48 años. 48 años, eso es que es una cosa increíble. Yo tenía 28. 28, son 20 menos, ¿no? Sí, mismo. Que Gardel diga que no son nada. Gardel nunca fue con una tabla vela. Él no sabe lo que es montarse con una tabla vela. Y entonces, ¿llamaste a tu familia en Cuba? Yo no quería que mi esposa se enterara de la situación que yo estaba. Pero, evidentemente, no lo sabía solamente ella. Lo sabía ahora me entero que muchísimas personas estaban preocupadas ya. Porque el plan parecía bien sencillo. Si el viento se comportaba de la manera que lo decía el pronóstico, es una travesía que se hace en relativamente poco tiempo. A pesar de que es una tabla grande la que yo traía, a pesar de que traía algunas cosas amarradas arriba ahí de repuesto, la velocidad que ella desarrolla, permite cubrir esa distancia. ¿Cuánto llega a tener la velocidad máxima? La velocidad máxima que registró el Navionix, la aplicación que yo traía, fue 19 nudos y medio. 19.5 millas, vamos a decir millas náuticas. Había un poco más de 96, 97 según la ruta. Son 20 y tantas millas. Exacto. Yo tengo unas cuantas preguntas que en algún momento cuando yo vaya a Miami yo creo que... Vamos a estar conversando 10 años de esto. Porque yo vi el equipo, me fijé que tu vela es de Bright, tenías un buen equipo. Eso yo creo que te ayudó mucho. Era una vela pequeña, una vela pequeña para la fuerza que había del viento cuando estuvo flojo. Eso es una tabla que tiene, se mide el volumen en litraje según el agua que desplaza. Tiene 180 litros. Que es una tabla pesada, no es una tabla muy rápida, pero me permitía estar en esa posición que sale en la fotografía ahí. O sea, yo puedo descansar sobre ella, flota. ¿Y tú traías olsa con esa tabla? No. ¿Tenías? No. Oh, ya. Yo creo que eso... Cuando hablaste con tu mujer y le dijiste, a lo mejor este es el final, tu mujer que hizo, llamó aquí a los Estados Unidos. Ella estaba en contacto ya con varios amigos, a los cuales tengo que agradecerle infinitamente, porque dejaron lo que estaban haciendo muchas personas y se pusieron en función de tratar de ayudarme. Porque yo me di cuenta que yo estaba en una condición que iba a ser muy difícil vencer la noche. A veces no se trata solamente de la convicción que tengas, de todo el empeño que quieras poner, es sencillamente fisiológicamente. No puedes, no puedes. Estoy temblando ya, yo no he ingerido alimento, no he ingerido nada de líquido en un espacio grande de tiempo y el cuerpo pasa a facturas. Ya llevaba ya un tiempo de esfuerzo antes que esto. ¿Otro corte? Vamos. Tenías mucho, tenías mucho sol, tenías mucho sol. Es otra cosa, sin crema ni nada, ¿no? Sí, crema. En mi época nadie usaba crema en Cuba. Lo que pasa con el sol no es la crema, lo que pasa con el sol es que cuando tú empiezas a navegar por la mañana, el sol te... Tú no te das cuenta, pero te empieza a deshidratar muy rápido. Claro, entonces empiezas a sudar por el esfuerzo físico, pero no te das cuenta porque estás en el agua. Te deshidratas, exacto. Te vas deshidratando, te vas deshidratando. Vamos a una pausa, regresamos para las últimas preguntas. Bueno, qué pena que no podamos seguir conversando tanto con Elian López como con Jorge Martínez. Ha sido un encuentro aquí después de cuántos años, ¿no? Wow. Muchísimo. Ocho, después de ocho años. Un detalle importante, te logras salvar no solo por la llamada telefónica, sino porque tienes las coordenadas del GPS. Que muchos que incluso que navegan aquí con barcos de recreo, lo importante que es saber exactamente dónde tú estás porque reduces la... El área de búsqueda. El área de búsqueda. Hablando, discúlpame, ¿tú sabes qué me pasó a mí? Me lo tienes que contar cuando vengas a Miami, que ya sé que lo prometiste, porque se acabó el programa. Es como si se acabara el viento en medio del mar, ¿no? Ese programa que traías ahí, que es el que traías... Porque todavía tengo un frío. Ah, todavía tiene frío. Sí, me cae un frío donde quiera. Ah, mira para eso. Bueno, un bistec. Vamos, vamos. Nos lo llamamos para Versailles ahora mismo a comerse un buen bistec. Muchísimas gracias. Deberíamos... ¿Deberíamos qué? Rápido. A hacer el programa un poquito más extenso. Sí, eso. Lo voy a hablar con el dueño ahora mismo, no te preocupes. A continuación. A continuación.